¡Que todos gritamos! ¡Fue la máscara! ¡Fue la maquina, fue la maquina! ¡Fue la maquina, fue la maquina! ¿Dónde está Montro? ¡Muchas hermanas, señores! ¡Tú adivinados, cuándo en la máscara! ¡Muchas hermanas! ¡Muchas hermanas! ¡Michel! ¡Michel! Su carrera empezó en el teatro musical en 2010 y ha evolucionado hasta participar en obras como Los Miserables y próximamente Chicago. Desde el cine hasta el stand-up, ella nos contagia a todos con su buen humor. Monstruo es... ¡Michel Rodríguez! Oye, Michelle, ¿en alguna pista salías como de reina de belleza? ¿Es correcto? Sí. ¿Por qué fue? Porque soy flor más bella de elegido de Xochimilco. ¡Vámonos! ¡Muchas hermanas! ¿De verdad? ¿De verdad? Era una pista difícil. Sí. Que en realidad también es un certamen que más allá de buscar la belleza, busca la autenticidad de la mujer. Exacto. Que la mujer pueda expresarse y decir lo que quiere. ¡Me encanta! ¡Bárbara! Oye, última petición, Mich. Sí. Es que estamos muy emocionados, entonces podrías hacer un desguance de tristeza, pero ya así contigo, con tu cari... ¡Ay, mi vida! Imaginábamos esa cara, ¿qué hacías? Michelle Rodríguez, un claro ejemplo de talento y de autenticidad. Te voy a pedir que nos cantes, pero sin la máscara. ¿Se puede? ¡Claro que sí! ¿Te doy tu micrófono? Gracias. Muchísimas gracias. Un privilegio haberte tenido aquí en ¿Quién es la máscara? Señores y señores, con ustedes, Michelle Rodríguez.